Fue como la suponía, digamos, con mucho respeto institucional. Ya fijamos un cronograma para empezar a trabajar en la transición, digamos, poniendo como prioridad el análisis presupuestario que tiene que presentarse el 30 de noviembre. Y bueno, ya también a partir de la semana próxima empezaremos a trabajar por áreas, ¿no? Pero la verdad que muy conforme. Es un año especial, lo dije antes de entrar, ¿no? Son 40 años de democracia. Me parece que son valores también la institucionalidad, el respeto, la convivencia que en Medio Blanca tenemos que reafirmar. Y bueno, por eso también hemos decidido que el domingo 10 de diciembre, que es el día que se conmemora estos 40 años de democracia, podamos trabajar tanto en la sesión del Consejo Deliberante de Jura como hacer el traspaso aquí en el municipio. Y después, bueno, hacer algún tipo de actividad cultural, digamos, como no para conmemorar estos 40 años de la democracia, bueno, en las puertas del teatro municipal. Así que estamos particularmente conformes, como lo dije, con humildad, con responsabilidad y con muchas ganas de convocar a todos los sectores para trabajar por la ciudad. ¿Cómo se va a trabajar el tema presupuestario cuando por ahí corren los tiempos de trámite y todo lo que va a hacer en el Consejo? Yo creo que en estos tiempos, aquí hay tiempos administrativos que fijan la ley orgánica de municipalidades, van a trabajar el contador municipal, perdón, el secretario de Economía Municipal, Sandy, con Carlos de Vadillo, va a ser la persona que va a trabajar en la transición de nuestra parte, van a empezar a hacerlo la semana próxima, y bueno, a partir de ahí empecemos también a trabajar en el resto de las áreas. Eso es hoy la prioridad, hay una base presupuestaria que el municipio ha realizado, pero por supuesto que la nueva gestión es la que tiene que terminar de definir detalles, de la misma manera trabajar en la ordenanza fiscal impositiva. ¿En una forma va a ser área por área, entonces? Sí, la idea es empezar por los ámbitos gruesos, especialmente contables, los temas que tienen continuidad y urgencia de continuar el mes de diciembre, y al menos mi intención es que en las últimas dos semanas pueda haber una convivencia de los secretarios, las secretarias en traste con los salientes, ¿no? Me parece que eso va a dar también tranquilidad, va a asegurar los procesos y especialmente los servicios que los vecinos tienen que seguir requiriendo, nos va a dar una continuidad de buena calidad. ¿Alguna permanencia de funcionarios que han venido trabajando, como ha pasado en otras intendencias? Vamos a evaluar ámbito por ámbito, lo que nosotros hemos dicho es que vamos a conformar una selección bahiense con los mejores perfiles que estén dispuestos a ser parte de este nuevo esquema de gobierno, esta nueva visión de Bahía Blanca que plantea un proyecto que nos una y que nos vuelva a ser grandes nuevamente, así que en esa línea voy a evaluar lo mismo que voy a hablar con otros espacios y con perfiles que creo que tienen para aportarle mucho a Bahía Blanca, ¿no? Por supuesto, la espina dorsal de gobierno va a tener que ver con los técnicos y con referencias que han venido trabajando estos cuatro años, ¿no? Las más de 300 propuestas que conforman nuestra plataforma de gobierno que es lo que pusimos a consideración de nuestros votantes, de los votantes de Bahía Blanca y que han construido una mayoría el último domingo. ¿Le definió el intendente en una palabra, en una frase, cuál es la situación actual del municipio? ¿Digo prolijo? ¿Falta algo? La verdad que me dio una precisión importante, lo dije antes de entrar, que esperaba encontrarme un municipio ordenado porque en estos años lo he conversado mucho con él y siempre me dio esa tranquilidad que, bueno, va a terminar su gestión con el monto ya disponible para el pago de sueldo de Ainaldo, cosa que obviamente marca un orden y a nosotros nos da tranquilidad también para empezar a trabajar en las soluciones que Bahía Blanca está esperando. ¿Se habló del tema de cámaras de seguridad? ¿Las nuevas cámaras? Sí, hablamos. Hay 850 cámaras que ya están instaladas, sobre un total de 1.200. Hay algunos temas que solucionan el tema importaciones, el centro operativo ya está en funcionamiento, así que hablamos del tema y hablamos también de, en esta próxima semana, hacer una visita en conjunto. Próxima reunión, transición, ¿habrá algún otro encuentro entre funcionarios en la actualidad y algunos representantes de su futuro gobierno? Sí, sí, no hay dudas de eso. Nosotros quedamos en volver a reunión la semana próxima. Yo creo que el intendente municipal, Héctor Gai, volvió a reafirmar, digamos, su estatura de dirigente. Yo lo he dicho en estos años que es una persona que ha tenido buenas intenciones, que le ha hecho honor en materia de convivencia y respeto a la ciudad y, bueno, en esta primera reunión no hizo que reafirmar esa opinión y ese concepto que tenía. ¿Al margen del Ejecutivo van a tener otra reunión, digo, con el sindicato de municipales, por ejemplo? Vamos a ir hablando con todos los sectores en la previa para prepararnos. El otro tema que para nosotros es importante, más allá que el domingo, para mí es una fecha especial, por los 40 años de democracia, el 10 de diciembre, la verdad que el día 11, queremos estar acá a las 7 de la mañana empezando a trabajar y brindar soluciones. Así que en este tránsito de tiempo iremos hablando, ¿no? Hablamos nosotros de hacer una convocatoria hacia el futuro de todos los sectores, ¿no? Los sectores no solamente políticos, sino productivos, los sectores del trabajo, académicos, científicos, y en esa línea, bueno, vamos a ir conversando con todos de aquí al 11 de diciembre. Hablamos de una prórroga para el tema del presupuesto, el Consejo Deliberante la semana pasada ya había aprobado una. ¿Es el mismo plazo a la misma fecha? Sí, sí, vamos a trabajar con el mismo plazo, tenemos el tiempo suficiente, creo que son casi 40 días, así que vamos a trabajar con esa línea para estar también de acuerdo a lo que fija la ley orgánica de las municipalidades. ¿Su asunción cuándo se va a dar finalmente?